Porque si no se sufre no vale Ramón Porque hoy ganó Perú Y siento que la vida verdadera Se resume en este día Porque hoy ganó Perú Y siento que la vida verdadera Se resume en este día Porque hoy ganó Perú Y siento que la vida verdadera Se resume en este día Porque hoy ganó Perú ¡Gracias!